La derrota de Hillary Clinton en las urnas estadounidenses cerró la puerta, al menos por cuatro años más, a la expectativa de que una mujer ocupara el cargo de mayor poder en el mundo. Esta desilusión lleva a preguntarse si el techo de cristal, metáfora que refiere a las limitaciones que encuentran las mujeres para ascender laboralmente, fue uno de los factores que frustró su llegada a la presidencia. ¿Cuánto mejoraron las oportunidades para que ellas puedan alcanzar altos cargos políticos? Un reporte de la Unión Interparlamentaria y la ONU señala que de 193 estados, solo 16 son liderados por una mujer. Sheiky Hassina en Bangladesh, Michelle Bachelet en Chile y Erna Solberg en Noruega. Son algunas de estas excepciones. Las mandatarias provienen de partidos que abarcan prácticamente todo el espectro político. En Occidente, las potencias de Reino Unido y Alemania llevan a la cabeza a Theresa May y Angela Merkel, respectivamente. Mientras la polémica ultraderechista Marine Le Pen se perfila como posible sucesora de Hollande en las elecciones de mayo, algunas líderes caen en desgracia. Dilma Rousseff y más recientemente Park Jung-hai, de Corea del Sur, fueron destituidas tras quedar implicadas en escándalos de corrupción. Especialistas aseguran que falta al menos medio siglo para alcanzar la paridad de género en la política. En Estados Unidos, el porcentaje de mujeres legisladoras se estancó en el 24.8% y se mantiene igual desde hace una década. En la Argentina, ese número asciende al 39%. Aunque las estadísticas indican que hombres y mujeres tienen las mismas probabilidades de ganar en una elección, son pocas las políticas que efectivamente deciden candidatearse. La razón, ellas tienden a no sentirse lo suficientemente calificada. Una manera de combatir esta tendencia, aseguran, serían que los partidos políticos se propongan el reclutar más activamente a mujeres. ¿Qué cambios deben introducirse en los sistemas políticos del mundo para acortar la brecha entre hombres y mujeres? ¿De qué maneras el mundo se favorecería con una mayor representatividad femenina?